Y bueno, ¿cómo lo ven? Y así luce, chequen esto, chequen esto, que está bien calientito salido del horno. Así luce el elenco de la serie ¿Quién mató a Paco Stanley? En las primeras fotos publicadas por la revista ¿Quién? Vemos a Diego Boneta, que interpreta a Jorge Gil, a Luis Gerardo Méndez, que interpreta a Mario Besares, y bueno, Roberto Duarte dará vida a Paco Stanley y Belinda a Paola Durante. Zuria Vega es Brenda Besares. ¿Qué tal? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Las caracterizaciones están bien? También Belinda está muy irreconocible, pero también se ve que trae un pelucón. Y bueno, seguro la serie seguirá dando de qué hablar, no solo por el elenco, sino también porque la familia de Paco dijo no estar de acuerdo con este proyecto. Ya queremos ver a Luis Gerardo Méndez haciendo el gallenazo. Ándale, la verdad soy fan de Luis Gerardo Méndez. Sí, lo va a ser increíble, es perfecto para el papel de Mario Besares. Gracias, Oscar.